Novena a la Santísima Trinidad Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Padre eterno, te agradezco por haberme creado con tu amor. Te suplico, sálvame con tu infinita misericordia, por los méritos de Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hijo eterno, te doy gracias por haberme redimido con tu preciosa sangre. Te suplico, santifícame con tus méritos infinitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto día. Oh Trinidad Augustísima, que siendo distinta en personas, sin división en naturaleza, y sin dejar de ser única, eres infinitamente fecunda. Comunícate a mi alma, que es única en mí para amarte. Haz que sea fecunda también para servirte. Tú que llenas el cielo y la tierra de gloria. Haz que siendo tú por mí glorificado en la tierra. Sea mi alma glorificada por ti en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Inmaculado corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.